Que durante su vida ha enfrentado muchas dificultades y ha sabido salir adelante porque es una mujer consecuente, valiente, como decía, generosa. Y ella ha puesto lo mejor de sí para lograr los cambios que nuestro país requiere. Como presidenta del Senado ha sido un ejemplo frente a un gobierno que ha sido mezquino y lento en reaccionar frente a la pandemia. Ella se ha puesto al servicio de la gente de los problemas reales y ha conseguido muchas cosas importantes. Es por eso que tenemos confianza en ella y vamos a estar todos detrás trabajando para lograr ese país unido. Ese país con ideas, con transformaciones. Y quiero también agradecer especialmente a mi partido, a la democracia cristiana. Hoy día para nosotros es tan importante saber que nuestro partido está vivo, que está en todas las regiones, en todas las comunas, a lo largo de todo Chile, y a lo largo de todo Chile, presentes para que Yana Proboste sea la futura presidenta de Chile. ¡Bravo! Ha sido importante ver a todos nuestros militantes con tanta generosidad, poniendo tanto esfuerzo, sacrificio, aportando, para que esto hoy día fuera un triunfo de Chile. Y ha sido muy importante para nosotros el que Yana Proboste haya elegido a dos personas que fueron fundamentales en esta campaña. Primero, a cargo de todo lo que era lo territorial, a Felipe del PIN. ¡Felipe! 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 Impulsando a nuestra gente, llamando a los independientes, de los cuales estamos muy también agradecidos. Y también tuvo el gran acierto, a mi juicio, de pedirle a una joven, la Presidenta de la Juventud de nuestro partido, Paulina Mendonça. Carmen Frey, la presidenta de la democracia cristiana, haciendo los reconocimientos interesantes.